Portador Onirico Os voy a decir cómo conseguir este amuleto, cuántas moscas ocupan en el inventario al tenerlo equipado y cuál es su función. Este amuleto nos lo dará la vidente en tierras de reposo cuando consigamos 500 esencias y vayamos a visitarla. Ocupará solo una muesca en el inventario al llevarlo equipado. Por si no lo sabíais, al golpear enemigos con el ejército onirico recibiremos una buena cantidad de alma suficiente para usar un hechizo. Si golpeamos 3 veces, llenaremos la reserva de alma entera. Este amuleto tiene 3 funciones relacionadas con esto. Primero, la velocidad a la que podemos golpear con el ejército onirico será mucho mayor. Aquí os dejo una comparación visual para que podáis ver la diferencia. Segundo, la cantidad de alma que conseguimos se verá duplicada. Por la misma cantidad de golpes que necesitamos para rellenar una reserva entera, rellenaremos también las vasijas de alma que podemos conseguir por el juego. Que por cierto, si no sabéis cómo conseguirlas, tengo un vídeo donde os enseño todas sus ubicaciones y os explico cómo funcionan. Y tercero, llevando equipado portador onirico, aumentarán las posibilidades de que los enemigos no suelten esencia al derrotarlos. Voy a ser sincero, pensaba que este amuleto era menos útil, pero viendo ahora lo que hace es bastante interesante. Lo malo es el riesgo que lleva. El hecho de que atacar con el aguijón onirico nos obligue a quedarnos quietos un momento es algo peligroso. Aún así, en una situación controlada puede ser un gran apoyo. Recordad que tenemos redes sociales, Instagram, Twitter, TikTok, canal de Twitch para cuando hago directos y donde haré directos de Silson cuando salga y un canal abierto en Discord. Todos esos enlaces estarán en la descripción. Y ya está, hasta el siguiente vídeo.